Dices que no es de contrato Que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí ¿Cómo decir que te extraño? Sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies la actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu mañana Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte Mi corazón rompe Si no te tengo aquí Me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha Pa' ver si te callo Parra y la gente Que esta noche te quiero ver Uh, 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 uh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Qué me mata esta bellaquera? Uh, 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 uh No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Bye, bye, bye Uh, 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 uh Tú me bye ¿Quién error al hacer? Dime que Murray si Saber su Bebé, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía Tú me cansas de la armonía No me dejes besándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tato? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tato? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mod Lo hacemos a tu manera ¿Quién me mata esta bellaquera? ¡Gracias!